Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundusno. En este video vamos a continuar con nuestra serie de asesinos en serie. En esta ocasión vamos a hablar de Ángel Maturino Resendis, o mejor conocido como el asesino del ferrocarril. Ángel Maturino Resendis, y bueno, también conocido como el asesino del ferrocarril, el asesino de las vías del tren o el asesino de los rieles, fue un asesino en serie mexicano, vagabundo, responsable de 15 homicidios a lo largo de Estados Unidos, y del que se siente la sospecha no comprobada, de que también efectuó asesinatos en México durante la década de los 90, algunos de los cuales involucraron agresión sexual. Empezó a ser conocido como el asesino de los rieles o del ferrocarril, debido a que la mayoría de sus crímenes fueron cometidos cerca de las vías de tren, el cual usaba para transportarse como polizón a través del país. El 21 de junio de 1999 se convirtió en el número 457, fugitivo puesto por el FBI en su lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Antes de rendirse ante las autoridades texanas, el 13 de julio, cuando tenía 39 años de edad, fue hecho convicto por asesinato y ejecutado por inyección letal casi 7 años después de su apreción. Reséndiz tenía muchos alias, alguna fuente cita alrededor de 30, pero era principalmente conocido y buscado como Rafael Reséndiz Ramírez. Uno de sus alias, Ángel Reyes Reséndiz, era muy cercano a su verdadero nombre, Ángel Leóncio Reyes Reséndiz. Asentado en su acta de nacimiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, México, del pueblo o localidad llamada San Nicolás Tolentino, la estacia de Reséndiz en Estados Unidos era ilegal. Abordando trenes clandestinamente dentro y a través de México, Estados Unidos y Canadá, por lo general cruzando las fronteras ilegalmente, Reséndiz fue capaz de eludir a las autoridades por un tiempo considerable. Él tampoco tenía una dirección fija. Los archivos del gobierno de los Estados Unidos muestran que fue deportado al menos en cuatro ocasiones desde su primer ingreso en el país en el 73. Reséndiz asesinó a 15 personas, utilizando rocas, una piqueta y otros objetos contundentes principalmente en sus casas. Después de cada asesinato, permanecía por un tiempo en cada casa para alimentarse. Tomaba objetos de valor sentimental y revisaba las licencias de conducir de sus víctimas para saber algo de las vidas de las cuales la había tomado. Robaba joyería y otros objetos que la llevaba a su esposa en México. Mucha de la joyería fue vendida o fundida. Algunos de los objetos tomados de esas casas fueron devueltos por su esposa después de su redención y captura. El dinero, sin embargo, algunas veces era dejado en la escena del crimen. Violó a algunas de sus víctimas femeninas. La violación era una intención secundaria. La mayoría de sus víctimas fueron cubiertas con una manta u ocultas, de algún otro modo de la simple vista. En 1986, una mujer no identificada del condado de Vexar, fue alcanzada en cuatro ocasiones por disparos de un arma calibre .38. Su cadáver fue dejado en una granja abandonada. Resendis declaró que conoció a esa mujer en un refugio para vigentes. Ellos tomaron una motocicleta y viajaron juntos, llevando un arma con ellos para realizar una práctica de tiro. Resendis dijo que le disparó porque ella le faltó al respeto. Resendis declaró que poco después de haber matado a la mujer indigente, le disparó y mató al novio de esta, y tiró su cadáver a un arroyo en algún lugar entre San Antonio y Ubalt. Resendis dijo que asesinó a ese hombre por estar involucrado, éste, en la magia negra. El cuerpo de este hombre no identificado, nunca fue encontrado y nada se ha sabido de él excepto por lo dicho por Resendis a las autoridades. Resendis confesó este primer par de homicidios en septiembre del 2001 con la esperanza de que al hacerlo agilizaría su ejecución. El 19 de julio de 1991, el cuerpo de Michael White, de 33 años, fue encontrado en el jardín del frente de una casa abandonada del centro de la ciudad de Lexington, Kentucky. Resendis también confesó este crimen en septiembre del 2001, dibujó un mapa de la escena del crimen y dijo haber asesinado a White por ser homosexual. La policía concluyó en abril de 2006 que efectivamente fue Resendis quien asesinó a White, el cual fue golpeado hasta la muerte con un ladrillo. El 23 de marzo de 1997, en Ocala, Florida, Jessie Howell, de 19 años de edad, fue golpeada hasta morir con la pieza de ensamble de una manguera y su cuerpo dejado a un lado de las vías de tren. Su prometida, Wendy Bonhoeven, de 16 años de edad, fue violada, estrangulada y sofocada tanto manualmente como con una cinta para ductos y su cuerpo enterrado en una fosa de poca profundidad de Sompton, Florida. En julio de 1997, un viajante sin identificar fue asesinado a golpes con un trozo de madera en un patio del ferrocarril ubicado en Colton, California. Resendis es considerado el sospechoso número uno en este caso. El 29 de agosto de 1997, en Lexington, Kentucky, Christopher Mayer, de 21 años de edad, estudiante de la Universidad de Kentucky, caminaba cerca de las vías de tren junto a su novia Holly cuando ambos fueron atacados por Resendis, quien golpeó y dio muerte a Mayer con una roca de poco más de 23 kilogramos de peso. Resendis violó y golpeó severamente a la novia de Mayer quien, debido a esto, casi muere. Holly Dawn Pendleton, la única víctima de Resendis que se sabe sobrevivió, apareció en los programas de televisión I Survive, 48 Hours Live to Tell del canal de Biography Channel y en la serie Days from Hell en el episodio 8, A Killer Night, y su historia fue contada por el periódico británico The Guardian. En la actualidad, ella ayuda a otras víctimas de violación, agresión sexual y crimen. Es también fundadora de Holly's House en su natal, Evanson, Indiana, para el beneficio de víctimas de violación, agresión y crimen, la cual también tiene estrecho vínculo con la organización RAIN, Rape, Abuse and Assisted Incest National Network. El 4 de octubre de 1998, en Howe Springs, Texas, Live Mason, de 81 años de edad, fue asesinada con una antigua plancha de hierro por Resendis, quien entró por una ventana a 45 metros de distancia de la puerta de la señora Mason, se encuentra la línea de tren Kansas City-Sowndham. El 17 de diciembre de 1998, en West Universal Place, Texas, Claudia Benton, de 39 años de edad, una neuróloga pediatra graduada de la Escuela de Medicina de Blayon, fue violada, acuchillada y golpeada repetidamente con una estatuilla después de haber entrado a su casa, la cual se encontraba en las inmediaciones de las vías de tren de Union Pacific. La policía encontró el Jeep Cherokee de ella en San Antonio, Texas, y encontró huellas dactilares en la columna del volante del vehículo. Al momento del asesinato, Resendis tenía una orden de aprehensión debido a un arresto por allanamiento y robo, pero aún no por asesinato. El 2 de mayo de 1999, en Waymark, Texas, Norman Zirnick, de 46 años de edad, y Karen Zirnick, de 47, fueron aporreados hasta la muerte con una marra, esto en una casa parroquial de la Iglesia Única de Cristo, donde Norman Zirnick era pastor. El edificio estaba localizado a un lado de las vías férreas de la Union Pacific. El Mazda rojo de los Zirnick fue encontrado en San Antonio, Texas, tres semanas más tarde, y las huellas dactilares encontradas enlazaban al caso con el de Claudia Benton. El 4 de junio de 1999, en Houston, Texas, Naomi Domínguez, de 26 años de edad, una profesora de la Escuela Elemental Benjamin Franklin del Distrito Escolar Independiente de Houston, fue asesinada a golpes con una piqueta dentro de su apartamento, cerca del ferrocarril. Siete días después, su Honda Civic blanco fue descubierto por policías estatales en el Puente Internacional del Río Texas. El 4 de junio de 1999, en Chernobyl, Texas, Josephine Convick, de 73 años de edad, fue asesinada mientras dormía con un golpe en la cabeza, propinado con la misma piqueta usada para matar a Naomi Domínguez. Su granja no estaba lejos de Weymouth, Resendis, intentó hurtar su coche, pero no pudo encontrar las llaves. El 15 de junio de 1999, en Horham, Illinois, Georgia Morpher, de 80 años de edad, y Carolyn Frederick, de 52, fueron asesinados por Resendis. Le disparó a George Morpher en la cabeza con una escopeta para después golpear hasta matar a Carolyn Frederick con la misma arma. La casa de ellos se localizaba a unos 90 metros de las vías de tren. Después, la policía encontraría la pick-up roja de Morpher en la ciudad de Cairo, Illinois, la cual se ubica a 60 millas del sur de Gorham. Adicionalmente, la oficina del sheriff del condado de Jackson encontró huellas dactilares en la casa saqueada de Morpher, identificando, sin lugar a dudas, a Resendis como el homicida. Resendis es sospechoso, finalmente, de la muerte de Fanny White Byers, de 81 años de edad, quien fue encontrada el 10 de diciembre de 1998 golpeada hasta morir con un ring en su casa de Carl, Georgia, la cual se ubica cerca de las vías de transportation. Una pareja de Lexon fue incluida por este caso de homicidio del condado de Varro. Sin embargo, Resendis admitió ante un agente del FBI que fue él quien asesinó a Byers, según lo expresaron las autoridades. La policía arrastrió y encontró a la hermana de Resendis, Manuela. Ella temía que su hermano pudiera matar a alguien más o fuera asesinado por el FBI, por lo que hizo un trato para ayudar a la policía. Un rager de Texas, Drew Carter, acompañado de Manuela, y un guía espiritual se reunieron con Resendis en un puente que conecta el paso Texas con Ciudad Juárez. Resendis se rindió ante Carter. Durante una comparecencia, Resendis acusó a Carter de mentir bajo juramento, pues que había hecho creer a la familia de Resendis que éste evitaría la pena de muerte. Sin embargo, el destino de Resendis sería decidido por el jurado y no por Carter. En 1999, el ex procurador general de Texas, Gene McTox, cauteloso por la controversia levantada ante por las muchas confesiones y retracciones hechas por Harry Lee Lucas, comentó de Resendis, Espero que no empiece a achacarle cada crimen cometido acerca de las vías de tren. Resendis fue juzgado y sentenciado a policinato de Claudia Benton. Se le asignó el número de identificación 999-356 por parte del Departamento de Justicia Criminal de Texas. El 21 de junio de 2006, un juez de Houston determinó que Resendis era mentalmente apto y que procedía a su ejecución. Después de haber escuchado el fallo del juez, Resendis dijo, no creo en la muerte, sé que el cuerpo se pierde, pero yo no, como persona, soy eterno, viviré por siempre. Él también se describió como mitad hombre y mitad ángel y les dijo a los psiquiatras que no podría ser ejecutado porque no creía que pudiera morir. Declaraciones como las antedichas llevaban a los especialistas a concluir que Resendis no era apto para ser ejecutado. En un informe de su caso, se afirma que Ángel Maturino Resendis padecía esquizofrenia desde su juventud y que en el tiempo de permanencia en el correo de la muerte fue trasladado hasta ocho ocasiones a un hospital psiquiátrico. A pesar de una apelación pendiente en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, la sentencia de muerte para Resendis estaba firmada y sellada por el asesinato de Claudia Benton. Él estaba radicado en la Union Pollux en Winslet, Texas. Fue ejecutado en la unidad de Holtzville, Texas, el 27 de junio de 2006 mediante inyección letal. En tus últimas palabras, Resendis dijo, Quiero preguntar si es que está en tu corazón el perdonarme. No tienes que hacerlo. Sé que dejé al diablo gobernar mi vida. Solo pido tu perdón y pido a Dios me perdone por dejar que el diablo me confundiera. Le agradezco a Dios por tenerme paciencia. No tenía derecho a acusarte dolor. No merecías eso. Yo merezco lo que tengo. Resendis fue declarado muerta a las 8.05 pm del 28 de junio del 2006. El esposo de Claudia Benton, George, estuvo presente en ejecución y dijo que Resendis, y dijo de Resendis, el mal contenido en forma humana, una criatura sin alma, ni conciencia, sin ningún remordimiento, sin consideración por la santidad de la vida humana, del ferrocarril. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, dejar un like, suscribirse al canal si no lo están. También les dejo aquí en la pantalla la lista de reproducción de más videos de asesinos en serie, como también el video pasado y una recomendación. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.